Buenas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase abierta de Blockchain, Bitcoin y Criptoactivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta es una actividad que venimos realizando desde la creación de la asignatura también en la Facultad de Ingeniería. Es un proceso donde nos gusta invitar gente que está trabajando en el sector y que nos compartan sus experiencias. El día de hoy tenemos cuatro invitados. Está Alejandro Manrique y Harry Biasus de la empresa CoinBanks. Ellos nos van a contar un poco todos los procesos de cómo están realizando proyectos de blockchain y unos casos concretos. Después vendrá Fili Bolán de Token Partner, la caramara de comercio blockchain, que nos hablará sobre el tema. De la creación de ecosistemas y Tiago Monteiro del proyecto Blockchain Club Press de BNB Chain, también contándonos casos concretos. Bueno, entonces los dejo con ustedes. Tienen 10 minutos. La idea es que podamos presentar, pero también haya preguntas. Muchas gracias, Ana María. Primero, un aplauso para los que presentaron, la verdad. Un aplauso. Véngase un aplauso. Esto no es fácil. Felicitaciones. Yo quiero mandarles un mensaje y este tema de blockchain, que lleva seis, siete años, es una oportunidad de negocio y una oportunidad para los que están desarrollándolo. Pero estamos yendo al mercado, estamos yendo a las empresas y el desconocimiento es total. Cuando se encuentran esto parece que fuera el diablo por todo el tema de las criptomonedas, pero lo que hay es una oportunidad muy interesante de crecimiento. De verdad, se los digo, qué bueno que están en este tema. Vamos a hacer una presentación de 10 minutos. Vamos a compartir, digamos, el modelo de negocio que tiene CoinBanks. Es complicado de pronunciar, complicado de escribir. Es simplemente una empresa multilatina que nació en el 2015 y el objetivo es desligarse de las criptomonedas y enfocarse en lo que es el concepto de tokenización, el cual ustedes lo han trabajado. Básicamente, el modelo de tokenización es converter un activo en un activo digital y convertirlo y volverlo transable. Ese es como el tema de lo que nosotros estamos trabajando en transformación empresarial. Para poder darles algunos casos de uso de negocio, yo arriba explicarles dos slides para un poco nos pongamos en los conceptos que ustedes ya lo hablaron, pero qué es lo que nos estamos encontrando con el sector empresarial en la parte financiera, en gobierno. Y digamos que estos son como lo que estamos viendo a nivel de negocio, cuáles son los retos de negocio que se están presentando. Bueno, como dijo Alejo, nosotros venimos haciendo, digamos que un proceso de enseñanza, o sea, digamos nos toca desde cero con los clientes potenciales con los que nos reunimos día a día, los bancos, entes certificadores, empresas del sector privado, con el gobierno. Y es un reto, lo que ustedes han logrado, digamos, hicieron en las presentaciones, es un reto. Siéntanse bien porque es un tema complejo. O sea, ni nosotros que recibimos capacitación constante y nos enfrentamos al mercado día a día, surgen dudas todos los días, surge una nueva pregunta que nos hace replantear cosas. Pero sí les digo que hay oportunidades reales, hay oportunidades reales de negocio que ya están acá en Colombia, porque pues mucho que muestran de los estudios es en Europa, en Estados Unidos, lejos, pero no. O sea, esto es algo que ya está acá, ya está, ya ustedes lo están usando, tal vez a veces sin enterarse, pero ya hay, y ya les voy a mostrar por qué les digo esto. Y muchos de los inconvenientes es la forma como se afronta el tema de blockchain, de cómo se explica, cómo se ve desde la parte técnica, pero realmente si nos vamos al fundamento de qué es blockchain, por qué nació y cuál es el beneficio, es cuando empezamos a entender un poco de que realmente es algo muy útil, es algo fácil de entender y de ahí cuando entendemos la base del cómo funciona y el por qué, es cuando empezamos a desarrollar soluciones reales y así es la forma como nosotros trabajamos con nuestros clientes. Hacemos talleres de co-creación donde les explicamos el fundamento, el por qué, para qué sirve y sencillamente los clientes son los que arrancan a votarnos retos. Tengo este problema, lo puedo resolver con blockchain, quisiera hacer esto, o cómo lo montaremos en blockchain, entonces es la forma como manejamos el tema. ¿Cómo lo vemos y cómo lo hacemos entender de la forma más fácil? Es un libro, el gran libro contable, es un libro donde registramos entradas constantes, no sé si todos vieron acá contabilidad, pero es el mismo libro de contabilidad donde entrábamos, hacíamos ingresos, salidas y todo queda registrado. Es un libro, la gran diferencia cuál es, que es un libro inmutable, cuando hablamos de inmutable, no se puede modificar, no podemos quitar ningún registro, entonces todo lo que va sucediendo queda permanentemente registrado. ¿Qué beneficio nos va? Bueno, y un concepto que leía que me parece importante es la red de la verdad y de ahí se desprenden muchas cosas de las aplicaciones. Cuando tenemos una red única o un punto único donde podemos, todos los que estemos integrando la red, podemos ir a consultar y tenemos la confianza de que la información presentada ahí es la misma para todos y nadie la va a poder modificar, genera un ambiente de confianza. Y de ahí se va a hacer parte del éxito de blockchain. Es cómo tenemos una herramienta que nos va a generar confianza cuando empecemos a hacer transacciones, cuando hagamos acuerdos y podamos cualquiera, en cualquier momento, poder ir a consultar y tener la tranquilidad de que la fuente no fue modificada y puede ser consultada por cualquiera. Esto nos da ciertos beneficios. ¿Cuáles? Inmutabilidad, como les dije, no se pueden hacer modificaciones. Disponibilidad. De la forma como está desarrollado, siempre vamos a poder consultar la información que está guardada en la blockchain. Trasabilidad inmediata. Una vez se realizan transacciones, podemos ir a consultar las transacciones y de ahí, de la data que obtenemos, pues podemos hacer todos los procesos que querramos de trazabilidad, de validaciones, de cruce de cuentas. Seguridad. Como les decía, es una red y de pronto algunos que ya han estado inmersos en el tema es muchos ojos viendo. Es un libro contable donde muchos tienen la misma copia y cualquier modificación que realice cualquiera de los miembros, el resto de los miembros va a anotar el cambio y va a anularlo. Sencillamente no va a aceptar un cambio. Y eso es lo que va a generar también seguridad. Eficiencia y velocidad. Todo lo que nos da, digamos que todas las aplicaciones que podemos hacer o el tener toda la información disponible, nos permite hacer procesos mucho más rápidos. En temas de consulta, en temas de ya tener la disponibilidad de la información en tiempo real, nos permite que todos los procesos sean mucho más rápidos. Y ya se los muestro en casos reales. Y transparencia, como les dije, cualquiera puede consultar con la tranquilidad de que la información que está ahí en la fuente no ha sido modificada. Este es un ejemplo que sirve mucho para entender qué es la blockchain. Porque todo el mundo dice, pero sí, los bloques, cómo se guardan. ¿Por la noche? Este es el libro contable. Esta es una clase que está abierta a toda la... Es el Algo Explorer. Es el buscador de transacciones en la blockchain que, digamos, una de las que más nosotros implementamos soluciones, que es Algorand. Algorand es una blockchain que es muy utilizada en el sector corporativo, a nivel de aplicaciones bancarias, a nivel de aplicaciones de sector público y privado. Y esto, ustedes pueden entrar, la página es algoexplorer.eu. Ustedes lo entran y está mostrando en tiempo real cómo funciona la blockchain, cómo es el libro contable que les digo. Entonces, cada línea se va actualizando en tiempo real y es la forma más fácil de entender cómo se ve una transacción en la blockchain. ¿Cuáles son las partes que componen una transacción para que sepan, digamos, los componentes que hay dentro de la blockchain? Una identificación de la transacción. Cada transacción que se genera en la blockchain genera una idea de la transacción, que es como la forma donde yo voy a llegar y voy a decir necesito buscar esta transacción. Es el nombre de esa transacción. ¿Dónde queda almacenada? Les dice el número de bloque en el que quedó guardada inicialmente la transacción, cuando se realizó. ¿Cuándo se realizó el registro? Ahí hay otra ventaja que tiene la blockchain y es conocer los tiempos en los que se está realizando. La blockchain tiene un tiempo donde un reloj, digamos, donde se va a poder, va a ser el punto de referencia de en qué momento se está realizando una transacción, cuál es el monto de la transacción y acá es donde se empiezan a ver los temas de, por ejemplo, acá se están transando algos, que es la moneda de este protocolo de blockchain y otro tipo de monedas o tokens que estén transando. Se pueden tener cualquier nombre, pero es el estándar que definieron los que están transando. Y por este lado encontramos lo que han oído de pronto el concepto de wallets. La wallet es la dirección donde voy a ir a guardar lo que estoy transando y acá hay dos, intervienen dos. Interviene quién está enviando y quién está recibiendo. Entonces, la wallet de recepción, el que está recibiendo, por ejemplo, en este caso los algos y quién está enviándolos. Y el costo de la transacción. Esa es como la parte rápida. Ahora sí vamos entonces con los casos de uso. Teniendo en cuenta todo lo que les dije de beneficios de la blockchain, uno de los casos de uso que, como les decía, ustedes lo están usando y probablemente no sabían que estaba sobre blockchain, es el pasaporte sanitario de COVID-19. Cuando a ustedes se les olvida el carnet físico y tienen que abrir el carnet digital, ese carnet digital está generando un registro en la blockchain. Una vez se genera el documento, se realiza un proceso donde ese documento que generó el ministerio queda en la blockchain, que genera un registro en la blockchain que se usa para validar la integridad de la información, validar autenticidad, validar el momento que se realizó el registro y para poder también tener trazabilidad de las dosis. Eso permitió que este carnet fuera avalado por la Unión Europea. Entonces, hoy cuando la Unión Europea solicita el carnet de vacunación de Colombia, tiene validez porque puede ser consultado en cualquier país del mundo, con la tranquilidad de que se compara contra blockchain desde el momento que se generó el documento y con eso pueden validar cualquiera de esos beneficios. Sí, en el caso de justamente la vacuna actual, porque la Comisión Europea no valida ciertas vacunas aquí, pero entonces también ponen qué tipo de dosis. Claro, porque el proceso que hace es lo que se conoce como document stamping, lo que hace es coge el documento tal cual que genera un documento en Word, que genera el ministerio, le saca un hash, que es como la huella digital de identificación, y eso es lo que guarda. Guarda completamente la copia o hace la verificación completa de la información. Entonces es transparente lo que van a ver en el momento de descargar la información, es el nombre de la vacuna tal cual como lo generó el ministerio y pues ya las decisiones se toman sobre si la vacuna es válida o no. Exacto, si no cumple con las vacunas aprobadas tal cual. Este es otro, digamos, otro ejemplo importante que tenemos en el gobierno del Ecuador, perdón, del Salvador, donde se creó una billetera, el gobierno del Salvador creó una billetera por ciudadano y en la billetera empezó a guardar, a tokenizar todos los documentos que sean relacionados con el servicio público. Entonces cada persona, cada habitante va a tener una billetera digital donde puede ir, el gobierno le va almacenando cada documento como documentos relacionados con su automóvil, propiedad, prendas, cualquier documento que haya sido generado o haya pasado por el Estado se va acumulando dentro de la billetera digital de cada ciudadano. ¿Esto qué beneficios trae? Uno, para el gobierno, tener un control sobre toda la documentación y empezar a hacer un histórico sobre toda la documentación que se va almacenando de cada ciudadano, trazabilidad de movimientos de activos, saber si por un ciudadano pasó algún activo en el momento de compra o venta y poder que va a quedar todo registrado en la blockchain. Evita duplicidad de registros, que eso es uno de los problemas que tiene hoy el sector público, de cómo controlar que no haya múltiples registros de la misma transacción. Entonces ya va a haber un único punto de validar un registro y de esa forma pueden llevar completo todo el control durante la vida del registro. Y facilitar la consulta de los ciudadanos porque también la blockchain la usan como un índice donde el ciudadano ya puede entrar a un único punto y hacer la validación de qué documentación está registrando el gobierno de cada ciudadano. Aquí pasamos un poco a un concepto del mundo financiero. Básicamente una entidad financiera a la cual no puedo colocarle nombre generó el cambio de los beneficios que tienen los empleados y los tokenizó. Generó una billetera virtual, donde cada empleado recibe tokens. Esos tokens pueden ser por cumplimiento de objetivos, puede ser por quinquenios, puede ser por el cumpleaños. Entonces la entidad le genera toda la parte de compensación extrasalarial, genera los tokens y esos tokens pueden ser usados en una red de comercios como el tema de Puntos Colombia. Yo tengo unos puntos que me da la empresa, simplemente voy a una red de comercios y transo esos tokens como si fueran beneficios que me entrega la empresa. Básicamente ¿qué es lo que hace? Reducir costos, le sea la trazabilidad del token. Yo genero un token, lo transo y básicamente un comercio tiene el token y luego lo que hago es convertirlo en dinero. Y básicamente toda esta información se va para una metadata donde la empresa lo que hace es verificar cómo los empleados tienen sus beneficios, cómo lo están usando, en qué tipo de comercios están transando. Y el otro, un proyecto en el gobierno de Argentina, básicamente en una ciudad que se llama Marcos Paz. ¿Qué es lo que hacen aquí en impuestos? Como se hace aquí en Bogotá, el impuesto predial en ciertas fechas tiene un descuento. En esta localidad lo que hicieron es paga el impuesto del 100% y yo te genero un 10% de beneficio de tokens. Esos tokens pueden ser transados dentro de una red privada, por ejemplo, para uso en comercios. Básicamente lo que hace es un control de tokens dentro del sistema cerrado. Yo, por ejemplo, soy un ciudadano, estoy en un comercio, hago la transacción en el comercio y el comercio tiene que pagarle impuestos a la entidad. Pues ese comercio puede utilizar los tokens para pagar los impuestos. Hay transibilidad de tokens y obviamente data para business intelligence que básicamente utilizan las entidades. Y el último que es un gremio, acá en Colombia, básicamente lo que se hace es, como sucedió en pandemia, básicamente lo que se estaba haciendo es dispersión de subsidios. Entonces se utiliza una billetera digital donde esta entidad genera los subsidios y en vez de generar el dinero, genera tokens para que los agricultores que tienen estos beneficios vayan a una red de comercios y puedan transar estos tokens para compra de abonos. Mejor dicho, básicamente lo que quiere el gobierno es que los subsidios no se vayan y se compren en cerveza ni se compren en gaseosa. Básicamente vayan a un destino específico y eso cómo se genera con las subwallets a través de todo lo que es la trazabilidad de la blockchain. Básicamente esto es, tenemos otros casos de uso, estamos tokenizando contenedores, estamos tokenizando activos fiduciarios, productos agrícolas, digamos que básicamente nos estamos encontrando de verdad y en lo que les decía yo al inicio, es una oportunidad grande para ustedes que están en este mundo, que están tomando clases de todo lo que es el tema de blockchain, hay oportunidades en el mercado para generar valor. Quisiera hablar un poquito más sobre la tokenización de activos fiduciarios. Básicamente es convertir un activo físico, como un bono, como una renta mobiliaria y qué es lo que está pasando hoy, se puede fraccionar, ese objetivo de poderlo fraccionar es tener inclusión financiera. Hoy por ejemplo, si tú vas a la bolsa si no tienes 10, 20, 50 millones de pesos, tú no puedes entrar a la bolsa a comprar un activo. Básicamente lo que se quiere es agarrar el activo, fraccionarlo en tokens y con eso, digamos que un activo que vale 100 millones de pesos, tú lo puedes fraccionar en tokens de un millón de pesos y 100 inversionistas pueden entrar a comprar un token que tiene una inversión. Todos los proyectos que tú trabajas hoy es de economía centralizada, ¿sí? Que es una empresa y es una forma de administrar los recursos de esa empresa y tú no trabajas con ningún proyecto descentralizado, ¿cierto? Si puedes volver a poner una diapositiva antes del uso de caso porque hay una cosa que me interesa bastante y que es lo más interesante. Aquí, sí, aquí, bueno, está bien, está bien. La de arriba. Aquí, deja aquí. Hay una cosa importante, es decir, que lo que me gusta aquí es que no están haciendo tokenización por hacer tokenización. Porque aquí, bueno, voy a hacer un reporte de Colombia, es que aquí se le gusta chulear el Excel. Entonces pone, ya lo hicimos. Que aquí tienes la parte más importante que es data para business intelligence. Es decir, que si puedes explicar esto porque la idea de tokenizar por tokenizar no tiene ningún interés. básicamente, ¿qué es lo que utiliza esta entidad? Lo que hace es agarra la data, verifica cómo están utilizando los ciudadanos el beneficio, ¿sí? Y básicamente, sobre eso genera proyectos de, digamos, por ejemplo, uno de los proyectos que viene ahorita es esta municipalidad tiene un metal precioso sobre el cual genera utilidades. Genera los tokens con esas utilidades para que la gente los pueda transar en el uso de pagos de impuestos o en una red de comercios que está adaptada. Básicamente, ¿qué es lo que hace la comunidad? Verifica el comportamiento de uso que tienen los ciudadanos sobre esos activos. Aquí hay un componente importante, es que si hablamos de países europeos y países en este momento emergentes, lo más emergente es la tecnología que viene a ser el custodio de datos. Facebook, Meta, todo eso, es 100% datos. Entonces, ahí sí es. Muchas gracias. ¿Tú me podrías, por favor, hablar de la tokenización de productos agrícolas? Sí, este es un proyecto bien interesante y es poder tokenizar los futuros de las cosechas. Por ejemplo, tú eres un cafeicultor, tú tienes un histórico, que ahí está el tema de Metadata, el tema de Business Intelligence, tú tienes un histórico, por ejemplo, en las cooperativas, tú has vendido tantos toneladas de café durante tanto tiempo, sobre eso, básicamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Se tokeniza el futuro de la cosecha y simplemente lo que hace una entidad financiera, dice, tú necesitas dinero para pagar salarios, para pagar el abono, para generar, te hago un préstamo sobre un futuro de cosecha, ¿sí? ¿y cómo no lo vas pagando? Luego, cuando la cosecha, cuando tú recibes el café y vas cosechando, vas haciendo los pagos de acuerdo a una proyección financiera. La otra es, tú puedes tokenizar, por ejemplo, ganado, entonces, vas a hacer ganado en gorde, en vez de comprarte una vaca entera, tú puedes fraccionarla y comprar tokens de ganado, por ejemplo, o derechos sobre el uso del, creo que esto está generando bastantes preguntas. Esperen, es que hay muchas preguntas, ¿cierto? Y todavía tenemos y tenemos 20, nos va a tocar generar un foro o de las dejamos al final, primero dejamos a los siguientes pasar y las… No, 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 nos quedamos, seguimos, pero por… Esta es rápida, la última, bueno, la de Carlos y ya. Muchas gracias. Son una… Dos preguntas en una sola, rápidamente, no rápidamente. En ese el incentivo al ciudadano, ¿por qué hoy en Colombia no se aplica esa tokenización para lo de familias en acción? Ejemplo, ¿por qué aparecen 600 mil que ya les han pagado y están muertos? Y dos, siguiendo con el tema de la agrícola, hoy en Colombia hay un ejemplo de tokenización en los cultivos de flores y eso le está permitiendo generarle un valor agregado cuando van a Rusia, a Moscú, a Polonia a vender la flor, se le dan toda la trazabilidad de qué fueron los componentes que utilizaron en su cosecha todos los abonos y eso está generando una ventaja competitiva. Entonces, eso es un tema bastante interesante. Muchas gracias. La respuesta es que aquí hubo actitud del gobierno de tokenizar. Si no hay actitud y no tienes bases de datos con la data correcta, pues ahí está el problema. Cuando generamos el tema con MinSalud, el proyecto del activo digital, de lo que es la parte del certificado digital, ellos hicieron depuración de la base de datos para poder generar eso es un tema de voluntad política. Es un tema de voluntad política. Simple y llanamente eso. Bueno, entonces continuamos con Filipe Bolán y con Tiago Monteiro. Muy buenos días. Entonces, antes, bueno, quería hacer una presentación rápida justamente sobre ciertos tipos de comunidades de prácticas, específicamente la que nos convoca hoy es Uportix. Entonces, la idea es una red que creamos hace unos 10 años, que tenemos en este momento 32 universidades, 4 escuelas de la policía, eso solamente en Colombia y nos estamos extendiendo y formamos parte de una red grande internacional que se llama Obreal, donde estamos presentando el proyecto que les voy a mostrar ahorita en Barcelona con una red que se llama Obreal que fue creado por el exdirector jurídico de la Comisión Europea que fue rector de la Universidad de Barcelona. Entonces, básicamente trabajamos tres temas aquí, investigación, eventos, todo de hoy y formación. Fuimos formadores para Binance y formamos para diferentes entidades. Siguiente. Entonces, esto es lo que estamos realizando en este momento con Proxima X y con otras entidades a través de FODESEP, que es el Fondo de Inversión de la Educación Superior, a través de Obreal, como decía, estamos creando una red de nos dentro de la universidad para interconectar y para hacer una red soberana, entonces, comisionada, pero colaborativa entre las universidades. Esto ya inició en Atadeo, ya tenemos tres nos y lo vamos a extender a varias universidades, primero del centro de Bogotá, entonces los Andes y otros, y en la Juro Gravito y ya estamos con entidad internacional para tener otros nos en otras universidades, por ejemplo, en El Salvador, en la Universidad de San Salvador. Entonces, este proyecto inició y se presentó a una comisión de rectores hace unos dos meses, ahorita, y ya son varias universidades que se van a unir y a través de FODESEP estamos realizando esta operación. Siguiente. Esto es el otro, entonces, montamos aquí, Carlos conoce Token Partner, entonces, con Carlos tuvimos la oportunidad de poder trabajar en conjunto. Esta noche estamos realizando un evento a través de, porque hoy es el Día Internacional de las Telecomunicaciones, entonces, es un evento que fue creado para la creación de la UIT en París. Podemos decir que es uno de los únicos organizaciones internacionales que todavía funciona, a pesar de que hay la guerra entre Rusia y Ucrania, no cortaron los cables, entonces, cortaron todo, pero los cables no. Entonces, estamos festejando esta noche, regresando con un proyecto que teníamos hace unos años con la Comisión Europea. Nosotros, con Ana, iniciamos un trabajo en los años 90, finales de 90, principios del 2000, para hacer evangelización de una tecnología que conocen hoy en día que se llama Internet. En Francia, teníamos un problema, es que habíamos apostado por otra tecnología que se llama el Minitel. Entonces, teníamos que hacer un programa de evangelización, lo hicimos con la Comisión Europea en el 2002. Bueno, el proyecto nació en 99 con una operación que se llama Internet Fiesta, pero ya la dejamos de lado. en este momento estamos regresando con un proyecto que teníamos que se llama el PODY, Postales Digitales. Era un proyecto para mostrar cómo justamente utilizar Internet en los colegios. Participaron varios países de la Comisión Europea, casi todos, hasta tuvimos Israel participando y los niños se mandaban a postales digitalizándolo y utilizando justamente los medios de comunicación. Ahora lo vamos a retomar para el mes de octubre, en realidad va a ser el proyecto, pero esta noche estamos en una evangelización del proyecto. Es un proyecto donde esta vez igual, postales digitales, pero con estas postales digitales la votación va a ser en blockchain a través de la red de nodos que estamos montando y lo que vamos a crear es justamente token no fungible de esto porque estamos trabajando en proyectos con casas de subastas en París. Entonces la idea es poder trabajar una DAO a través de esto, sistema de votación, sistema de NFT y explicar un poquito los conceptos de algocracia, la gobernanza por algoritmos en los colegios. Por instante aquí en Colombia se unió varios colegios católicos porque iniciamos con una carrera de televisión que se llama Cristovisión, entonces a través de diferentes comités interreligiosos, entonces van a trabajar no solamente colegios católicos, al inicio se están uniendo más, por eso que a partir de esta noche y vamos a socializar el proyecto. Estamos con una asociación de, que aquí es el comité interfe, que es justamente el comité interreligioso y somos centro, es una organización que creó la gran roja de Bogotá de colegios de Bogotá. Entonces estamos con logias y grupos católicos. Siguiente. Y para terminar, eso es un proyecto interesante porque lo estamos reactivando. Cuando llegamos aquí en Colombia habíamos montado otra entidad que se llama Club Networking Tix que estaba en sueño desde hace unos años y ya encontré un compañero Franchute que se va a encargar de esto. Estamos retomando Club Networking Tix. La diferencia es que el primero Uportix es para la universidad, Token Partner es para las empresas y evangelización y la última parte que es Club Networking Tix es para todo el mundo en general. Entonces estamos dictando una conferencia el 23 de mayo sobre el tema de metaversos y videojuegos con dos facultades principalmente en la Sergio Herboleda la de finanzas y contadoría y la de diseño justamente y comunicación. Entonces con Jorge Mario Caram que es uno de los fundadores de Uportix que tiene un doctorado especialista en videojuegos y está Jimmy Jiménez que es compañero de ANA que es uno de los grandes aquí en todo el tema de la área virtual y Sandra Pinzón que es la directora de la federación aquí de los creadores de videojuegos. Entonces la idea es invitarles aquí quería presentar un poquito las diferentes entidades ¿por qué? Para que vean que vale la pena crear comunidad de prácticas para que nos podamos reunir por ejemplo con Carlos iniciamos un proyecto de metaverso y fue en plena cuando le íbamos a lanzar y no hizo la pandemia pero ya está listo entonces ya son cosas que se van a retomar entonces vemos que las cosas la idea es que esos clubes de reflexión permiten justamente un poquito como hoy ver diferentes puntos de vista y ver un poquito dónde está apuntando el mercado es por eso que ustedes estudiantes vale la pena que participen para justamente aprender haciendo entonces es una de las ventajas aquí lo de blockchain es decir que yo podría que es la red de la verdad entre comillas porque cada uno puede poner su propia verdad en la blockchain pero es la posibilidad de verificar la información si miramos la tecnología que nació del bitcoin de Satoshi Nakamoto para ustedes que están en carreras afines a economía es una tecnología totalmente chupiteriana totalmente disruptiva nació como una moneda todos los primeros proyectos eran monetarios que sea el tema de ICO entonces crossfunding a través de internet después el tema de DeFi finanzas descentralizadas entonces empezaron justamente a concentrarse todo el tema de finanzas y monetarias después empezó a salir con el tema de token no fungible lo token no fungible es la unicidad digital por fin podemos validar una información una nota universitaria podemos verificar que es cierta no solamente obras de arte y lo último que está la gran revolución que en este momento es por eso que voy a dejar la palabra al compañero es el tema de DAO entonces estas organizaciones autónomas descentralizadas es el futuro empiezan ustedes en las carreras afines a la economía o las finanzas que están haciendo a mirar esto muchas gracias me dijiste una responsabilidad muy grande hermano bueno buen día a todos voy a intentar hablar despacito porque mi asiento es muy raro soy brasileño cierto y yo voy a empezar me presentando un poco y ouvir mi foto lo que importa es realmente la palabra que mi amigo habló esa cuestión de DAO yo soy el gobernador de una DAO llamada Blockchain Press Club yo mismo escribí errado el nombre de la DAO ahí en mi slide pero de que se trata este proyecto hoy yo escuché una cosa muy interesante principalmente de este equipo que fue la dificultad de se encontrar información buena acerca de blockchain en idiomas latinos y latinos español portugués el propio francés ya tenemos un poquito más de facilidad pero cuando se llega en cuestiones de latinoamerica no tenemos eso y un grupo de periodistas se juntó para crear esa organización yo no soy periodista yo soy cineasta a pesar de que trabajo con tecnología hace más de 15 años y la idea de eso era crear una nueva generación de periodistas que que tenía esa formación en Web3 eso fue la esencia de que fue creada esa DAO con el pasado del tiempo empezamos a descubrir que en la verdad el problema no es apenas los periodismos la propia población en general no tenía ese acceso entonces hoy estamos formando una comunidad de personas que están criando proyectos en Web3 dentro de latinoamerica y estamos haciendo la formación estamos conectando a esas personas y también creando oportunidades de trabajo entonces esa comunidad que hoy estamos trabajando se vincula con muchos proyectos dentro de blockchain y esas primeras oportunidades principalmente para quien está empezando entonces hoy cuando yo vengo a hablar de esta DAO no es ni hablamos de proyecto pero es más una invitación para que ustedes participen de ese tipo de proyecto de como nuestro amigo Felipe habló de proyectos descentralizados o sea que ustedes también hacen parte de un ecosistema y tienen un sistema de votación que decide para donde vamos crecer en ese proyecto que no existen donos cada uno de nosotros tenemos de cierta forma un direccionamiento dentro de esta estructura especificamente en blockchain para este club como yo hablé estamos trabajando con estos tres valores principales primero que educar y en el inicio era educar periodistas de facto de como debemos informar informaciones de web3 que no sean necesariamente vinculadas a intereses económicos como fue en el inicio de toda esta historia de blockchain con esta cuestión de la vinculación de blockchain como un fator literalmente económico y muchas veces hoy es generación de valor para la comunidad ¿cierto? esta conexión entre diversos proyectos de hispanohablantes entonces todas las semanas invitamos una persona para hablar como están tocando sus proyectos y como está se desarrollando blockchain dentro de Latinoamérica actualmente ya trabajamos con personas de 10 países latinos entonces toda semana llamamos invitado y ustedes también pueden hacer preguntas directas para ellos y se conectar ahí a hacer sus propios proyectos ¿cierto? y como yo dije la intención aquí es mucho más hablar lo mínimo posible de proyectos que ustedes hagan preguntas pero también invitar a ustedes a participar de cosas así porque aquí aquí el QR de nuestro grupo Telegram ¿cierto? ahora el segundo proyecto yo también hago parte de BNB chain que es que fue una evolución ¿cierto? de punto de vista de descentralización de lo que sería el proyecto de la Binance es una mezcla de BNB chain y de la propia estructura de Binance que es Binance chain que pasa a dejar de ser centralizado y descentralizar todos los procesos para crear lo que ellos llaman de internet de valor para que se crie una blockchain que sea cada vez más rápida segura y también que sea popular dentro de la estructura de blockchain ¿cierto? Entonces nuestra visión hoy es principalmente dar ese espacio donde tú puedas desarrollar tus proyectos en blockchain ¿cierto? Y para eso estamos haciendo varias acciones una de estas es el hecho de estar aquí que es el proyecto Martians que justamente para hacer se llama Martians que es marciano en inglés que es justamente hacer con que esa BNB gane Marte Entonces ¿cómo hacemos eso? Hacemos proyectos en universidades de formación también y esa formación muchas veces es técnica también entonces estamos criando aquí en Latino América un curso de blockchain para BNB chain totalmente gratuito por la plataforma platos estamos llamando todos los proyectos que hoy hacen parte de BNB chain para conversar con la comunidad en forma de amas principalmente que es ask me anything toda toda semana si ustedes hacen parte también de nuestras comunidades ustedes tienen acceso directo a los proyectos que ustedes probablemente pueden invertir si ustedes utilizan criptomonedas ¿cierto? dentro de nuestra blockchain y tenemos también una cuestión de formación de los nuevos machines que es literalmente crear esa comunidad y espaljar a todo el mundo actualmente estamos trabajando con este proyecto en toda latinoamérica europa asia con vietnam filipinas y china y hacemos hackatones hacemos eventos grandes y como si todo dinero que está siendo ganado hoy en esta blockchain fue utilizada para la comunidad para recriar y replicar estos procesos y trabajamos principalmente con estos tres puntos las universidades porque creemos que la generación del futuro es que realmente va a tocar los proyectos adelante la criación de comunidad que es hacer que ustedes sean donos de sus propios proyectos empiecen a explorar y crecer dentro de nuestra comunidad y principalmente inovación que es cuando creamos una tecnología no sabemos hasta cuándo sería alcance de ellas y eso está mucho más vinculado con la creatividad humana entonces dar oportunidad a todas las personas que quieren intentar hacer un proyecto de utilizar nuestra blockchain para eso y sería como hablé desde el inicio con ustedes la intención aquí es invitar a participar de la comunidad para que conozcan más y hagan sus propios proyectos entonces esa comunidad latina de blockchain en español entonces todos los proyectos que van trabajar aquí los conferencistas van ser españoles y para que ustedes sean invitados a participar de todos nuestros eventos gracias dale del primer proyecto que me encantó ustedes han pensado en hacerle huella digital a las noticias por el tema de las fake news porque es que eso es una preocupación que pasa en todos los lados que lanzamos fake news y uno puede llegar y decirle a cada noticia que cada periodista le ponga su hash y diga yo me hago responsable esa es mi firma digital de las noticias con eso empezar a bajar todo ese tema de falsas noticias no sé si ustedes han pensado en eso aquí tengo una cuestión interesante como somos descentralizados escuchamos la comunidad aún no se discutió en la comunidad acerca de eso de esta cuestión de creación de huellas pero es mucho más de un espacio de voz y un espacio donde tú puedes conectar con otras personas que piensan como tú cierto y que tú si tú crees que la huella digital es importante porque no colocarla aquí incluso te invito si quieres y podemos hacerlo porque no sabes una pregunta esto cómo se gobierna la BNB chain o sea cómo quiénes están dónde encuentra uno las comunidades dónde busca apoyo aparte de los cursos quien está nessa cara bueno hoy tenemos más de 6 mil proyectos dentro de nuestra blockchain cierto entonces la propia comunidad que ya tenemos por que nacemos de una blockchain ya preformada nos fortalece en ese sentido cierto entonces lo que hicimos simplemente juntamos esta comunidad con la intención de justamente tener más potencial criativo tecnológico para sermos con que todos crezcamos cierto hoy tenemos un toque de governanza que es o BNB que está vinculado directamente a as actividades da Binance Chain que es a exchange dentro da BSG BNB Chain siempre confundo porque recentemente fue que cambió el nombre cierto entonces tenemos un toque de gobernanza y el dinero viene de ahí cierto entonces siempre que se hace una transacción dentro de BNB ese dinero va vinculado para esa chain y distribuimos por la comunidad hacemos votaciones y todo más bueno muchas gracias Tiago ahora si podemos hacer un ciclo de preguntas ya los diferentes entonces bueno acá hay una tengo una pregunta para los que se pusieron yo trabajo con un proyecto y la idea es incentivar la sistemización de contabilidad para los agricultores en Colombia para que aprendan a reducir costos y la idea es hacerlo con plantillas de Excel un problema que yo me de cuenta ahorita en el estudio del proyecto es los intermediarios para los agricultores es un problema de costos pesado entonces no sé si digamos cuando cuando hablas de la tokenización para la agricultura sea una posible solución para evitar esos intermediarios completamente claro el tema es democratizar este tipo de procesos y empezar a saltar esas barreras básicamente que es lo que tienen los agricultores no tienen acceso a la tecnología y por eso existen los intermediarios solamente hacer una parte interesante se hizo un estudio este año en francia los que tienen utilizan más la tecnología son los agricultores y aquí en colombia es totalmente el inverso es totalmente pero puedes ver el estudio te lo mandaré es el primer país donde los agricultores antes de otras profesiones hasta el sistema bancario una cosita adicional ya que lo dices si hay una esta semana tuve una conversación con cannabis productores de cannabis si se está desarrollando una aplicación hay una aplicación que precisamente va a hacer toda la trazabilidad desde el momento de la siembra porque para poderlo comercializar en el extranjero necesitan esa trazabilidad y si quitaría el intermediario efectivamente de esa forma el comercializador podría ver la hoja de vida del cultivador e inmediatamente ya podrían tener contacto directo sin intermediarios pensando eso pero no solamente eso sino generar el pago dispersar el pago desde que el que compra el producto final sabe a quien tiene que dispersarte se paga y la blockchain hace la dispersión de los pagos evitando el intermediario bueno por acá tenemos ya cuatro preguntas entonces vamos por acá luego pasamos allá luego que dijimos ya me perdí Alejandro o Harry en relación con el blockchain que presentaron de la información que van presentando que me parece muy útil también para el tema agropecuario es generalmente la información financiera se lleva de acuerdo a la moneda de cada país pero igualmente cuando se van a hacer transacciones a nivel internacional los estados financieros van presentados en otras monedas veías que tú informabas sobre que en el blockchain va el tipo de moneda con la que se negocia pero igualmente dentro de ese blockchain uno podría también ampliarlo a equivalencias monetarias a otras equivalencias monetarias como el dólar el euro el lo que se trate si tú puedes colocar el concepto de este volcón que son monedas que están ligadas al dólar o al euro a una moneda o a una moneda no a una criptomoneda per se si lo puedes hacer pero adicional es que acuérdate que en la blockchain tú puedes colocar información no solamente digamos ese valor que voy a dejar es el valor de la transacción pero tú en la blockchain puedes colocar la información que necesites tener estás confundiendo contabilidad y finanzas es decir que Colombia forma parte de la OCDE entonces todos sus estados financieros tienen que estar en dólar al final listo estados financieros pero la contabilidad es en peso colombiano por eso que el sistema de compensación eso es otro tema es decir sin blockchain entonces no es necesario blockchain justamente porque tú puedes trazar en cualquier tipo de monedas y la contabilidad entonces se hace ahí pero el sistema financiero se compensa y se muestra el equivalente al fin del año en el blockchain pones el dato al final no es un problema yo tengo una pregunta con respecto a la tokenización de activos fiduciarios y es yo pues hice como un análisis aquí por mi cuenta y el hecho de tokenizar un activo fiduciario a largo plazo no sería generar una burbuja fiduciaria por el hecho de financiar algo que estaba basado completamente en la fe no o sea realmente siempre digamos en estos proyectos cuando tú tokenizas un activo fiduciario o un activo que no sea fiduciario va respaldado contra algo en la realidad o sea digamos en libros contables del banco aparecen contra qué activos está representando estos tokens o sea no es que tú te estés inventando tokens de cosas que no existen en la realidad en este caso si estás representando una casa los tokens representan esa casa pero no es que puedas crear miles y miles de tokens sin tener soportado frente a algo en la realidad en este ejemplo o sea tú puedes crear tokens y decir que representan mi apartamento que no tienes pero en este caso están vigilados y este tipo de tokens tienen que ir atados a una representación en la realidad para evitar lo que tú dices para evitar duplicidad y evitar una burbuja solamente para explicarte qué valor tiene FICO sin Uribe tal cual Yo creo que esta cuestión que tú estás queriendo trabajar es mucho más una cuestión legal que necesariamente una cuestión económica dependiendo de la forma que tu país esté trabajando con cuestiones fiduciarias queda más fácil o más difícil pensar acerca de eso en Brasil por ejemplo existen varios proyectos así que tú por ejemplo tokeniza un espacio y el uso es coletivo y tú tienes algunos días de año que tú puedes utilizar aquel espacio que puede ser una piscina o otra cosa de esa manera un club por ejemplo eso ya existe en Brasil Sí entiendo entiendo completamente pero y entiendo la parte que me estás diciendo tú sobre que sí está respaldando lo del apartamento y etc pero sabemos que un Bitcoin no tiene un respaldo como el dinero o sea no tiene un valor real entonces no sería el valor pues es que el dinero está respaldado se supone parte del dinero colombiano está respaldado por una por una arca de oro porque eso es lo que le da el valor del dinero Sí o sea perdón sí pero es que ese es dinero metálico ese es dinero real eso se llama el dinero representativo ya pasamos a dinero fiduciario que es dinero basado en la confianza de la comunidad ¿cierto? ya no hay esas famosas reservas de oro o equivalencia a oro o plata como en el de Estado ah pero eso es eso es otra cosa mejor dicho la comunidad la confianza mira mira mañana mira mira Venezuela cambiaron de presidente perdió el valor de la moneda entonces ¿en qué está respaldado? es decir que es la confianza que tiene en este momento si mañana gana cierto tipo de presidente aquí en Colombia factible que el peso colombiano se va hasta el piso el respaldo es el mismo la población es la misma las reservas son las mismas entonces es la confianza no más es la confianza que le están dando justamente respaldando una moneda mira en Francia cuando llegó Mitterrand al poder la moneda perdió 25% por eso que después creamos el euro para tener una moneda común es decir que el respaldo es solamente la comunidad no más pero en estos casos todo lo que quiero explicar es la tokenización no reemplaza el tercero de confianza que es una bolsa de valores o un fondo fiduciario que es lo que decía Harry está respaldado por un activo real lo que hace es digitalizarse para facilitar la transaccionabilidad pero el token siempre tiene que estar representado uno a uno a un activo digamos en los modelos de que está con bolsa en los modelos de fondos fiduciarios si están si están respaldados entonces ¿qué es lo que hace? el proyecto bolsa de valores hoy está pensando en un proyecto de decir tú vas a bolsa y tienes que llevar un formato un formato que es burocrático luego está en un documento donde tienes que no tú para poder invertir en bolsa tienes que tener 50 millones mínimo hoy lo que se quiere democratizar es agarrar ese activo tokenizarlo fraccionarlo entonces tú no necesitas entonces tú no necesitas tener 50 millones o 100 millones es decir yo puedo fraccionarlo y quiero invertir un millón de pesos sobre un activo de 50 pero estar representado en un token de un activo que sí existe con un tercero confianza o con un notario como sería pero sí existe en la realidad porque si no genera inflación entonces digamos que en ese sentido sí en ese modelo sí en ese modelo sí buenos días para todos primero agradecerle a la universidad de ustedes por abrir el espacio yo no hago parte de la universidad pero pues recibí la invitación por Instagram y la verdad no tengo tanto conocimiento del tema por lo cual de pronto algunas de mis preguntas van a ser un poco obvias para ustedes pero digamos con respecto a la primera exposición que hicieron pues me quedan algunas dudas respecto a la privacidad que se hablaba de la billetera que se abrió en El Salvador como se si la mayoría de la gente que entra tiene acceso a toda la información porque hay como decían ustedes hay varios ojos vigilando la información para evitar que se hagan cambios y que sea algo lo más posible lo más transparente posible como se va o como se hace actualmente esa verificación de la privacidad o como se asegura esa privacidad para los usuarios tengo otras las hago de una vez o después digamos que mencionaban también que si una propiedad tenía no sé X cantidad de valor pero la persona decidida dividirla en tokens podría adquirir empezar a adquirir la propiedad por tokens pero que la podían también adquirir varias personas al tiempo por una cierta cantidad de tokens ¿cómo se hace esa relación de propiedad o cómo se evalúa o cómo se obtiene esa ganancia si por ejemplo yo solo tengo un token de una propiedad que está equivalente a 10 mil tokens o cómo esa ganancia llega a mí y la otra era en relación a los pagos lo que mencionaban de las cosechas los tokens de las cosechas futuras digamos que en Latinoamérica el bueno hablando específicamente de Colombia la parte agrícola es muy incierta por diferentes factores como lo es el clima si nos vamos a basar en una futura cosecha para pagar los abonos o los fertilizantes o los insumos que voy a consumir ahora y por X o Y razón el fenómeno de la niña o del niño acabó con la cosecha ¿cómo este agricultor va a poder responder por eso sin tener un cargo legal o porque simplemente se había previsto que iba a pagar en dos meses pero la cosecha se arruinó y no puede responder en dos meses porque no tiene los ingresos ¿cómo se va a sustentar este agricultor? La primera respuesta a la primera pregunta es el ciudadano genera un proceso que se llama conocimiento del cliente un KYC segundo la información está encriptada y no toda la información reposa en la bloche lo que hace se hace es dividir la información se encripta la información y tú tienes que tener como explicaban allá tienes que tener la llave para poder tener acceso a la información y solamente la tiene el gobierno en el caso del gobierno de El Salvador y tú tienes tu propia llave individual para tu información entonces no es información pública es información privada el segundo punto tú defines un concepto que se llama los tokenomics cuando haces la fraccionabilidad del activo defines los porcentajes de cómo está definido el tokenomics y básicamente lo explicaban los compañeros creo que fue en la segunda y tercera presentación que se llama los smart contracts y ese smart contract es un código o un programa que lo que hace es determinar de manera automática la gobernanza de los tokens quién es el dueño cómo se hace el pago cómo se hace el pago quién los vende entonces eso todo está en programación y básicamente lo que genera la blockchain es esa confianza de que lo que está programado en la blockchain tú no puedes cambiar el código que está ahí entonces tiene que cumplir el smart contract como está como está como está hecho y el tercer punto es básicamente cuando te generan ese tipo de créditos se genera un seguro de cobertura al agricultor entonces básicamente el seguro cubre ese tipo de calamidades bueno yo yo tengo dos preguntas yo estoy interesado en hacer mi proyecto final en como la transacción de las empresas a un medio digital en blockchain y me gustaría preguntarles en los casos de aplicación que ustedes mostraron qué tan costoso es para una empresa pasarse a la tecnología blockchain la primera pregunta que hacemos es si vale la pena cambiar o no cambiar la tecnología o sea ojo en el tema de blockchain no es vamos a cambiar y utilizar blockchain por per se lo primero que hacemos nosotros nosotros como empresa es hacer un análisis y decirle a la empresa que ataque con la tecnología que tienes porque migrar no vale la pena si en proyectos de blockchain creo que uno de los temas fundamentales la primera pregunta es es válido migrar a blockchain si o no en términos de costos de transaccionabilidad y eso es y eso es bien importante a la hora de evaluar un proyecto o sea no todos nosotros no todos los proyectos se van a blockchain no todos los proyectos entonces hay una evaluación previa si me permites hay otro caso es decir que el caso es que la empresa no va a migrar en blockchain pero va a tener que trabajar con la blockchain del comprador por ejemplo el caso de Carrefour que ahora está trabajando con la blockchain de IBM es decir que en este momento hay agricultores colombianos que piensan que tienen que migrar en blockchain no es el comprador que va a decir tú vas a tener que poner tus datos aquí entonces nada más es decir que es como un sistema contable y tiene que entregar en este momento por ejemplo un software como Zap está en blockchain y nadie lo sabe mostraron cosas que están en blockchain entonces si no más es decir que en este momento es decir que muchos están utilizando y están pasando por blockchain sin saberlo hasta agricultores colombianos es decir que en este momento no tiene que pensar voy a tener que montar mi blockchain no ni en sueño es decir que son los compradores o los grandes distribuidores que van obligar a la persona a poner captores sensores para saber si es un producto como se llama ecológico y otros y lo otro esto sigue siendo economía de oferta y demanda y si la oferta va a seguir aumentando hoy hay más opciones o sea digamos por ejemplo lo que mostrábamos de Algorand el valor de las transacciones cae o sea comparado con Ethereum para que te hagas una idea Ethereum está como 9 dólares más o menos 9 dólares una transacción Algorand son 72 milésimas de centavo de dólar entonces imagínate cayó entonces esto también es lo que empieza a hacer que la tecnología empiece a acercarse y a volverse digamos para usos reales y viable para las empresas pero la respuesta es sí una cada vez va a ser más económico y cada vez va a ser más accesible por la disponibilidad la oferta y los costos 3, 4 años máximo todo estará en Web3 entonces olvídate sin que sepan es decir que va a estar y el problema aquí para contestar a tu pregunta el problema es que llegamos a una cosa de algocracia justamente donde esos contratos inteligentes ya tienen todo programado entonces ya se sabrá entonces es una ventaja es una desventaja porque esto las dado del otro lado es decir o hacemos una democracia participativa o si no todo estaba regido por los algoritmos y las dado donde se va a implementar no en los procesos de personas en las máquinas las máquinas van a tomar decisiones ya preprogramadas entre ellas mismas desde el inicio entonces todo el proceso industrial va a estar con DAO todo el tema del gobierno va a ser con algocracia y lo vemos en este momento y el tema de blockchain va a estar a través de la Web3 totalmente ya transparente pero la gente no va a saber es decir que como en este momento si preguntas a ningún cultor tienes que poner en 5G en 4G no le importa es decir cómo funciona tener un celular podríamos decir que las blockchain hoy todo el esquema de software pertenece al concepto ese de software libre donde nada que ver hay una cosa interesante cuando Sato Chigal es por eso que me gustó la blockchain al nivel de token económico es decir que aquí tomo la palabra la comunidad de software libre era gente que trabajaba por ego al final ponían tu nombre mira tú participaste aquí está tu nombre lo que se inventó aquí es una discusión que tenemos con Ana sobre el tema gamification distinta tenemos dos puntos de vista totalmente distintos para mí el paper Sato Chinakamoto fue una cosa de gamification muy bien hecha porque dijo si tú participas en mi proyecto te doy una fichita recordamos que estamos festejando el Pizza Day unos días entonces 10.000 fichitas variaban una pizza o sea nada la gente no era ego van a recibir como los generales recibo mi medallita tú participaste en esto y te doy mi token entonces todo el tema de token economy nació realmente con Sato Chinakamoto aunque había proyectos anteriores o estaba en el Beans o otros pero realmente es decir que si tú trabajas conmigo te doy esta ficha es lo que tiene que ver un poquito con el tema de software libre pero después software libre no tiene nada que ver código libre el código está cuando estamos hablando del tema de blockchain lo vamos a encontrar justamente libre pero no tiene nada que ver con el software libre es decir que no va a permitir que otras personas vuelvan a tomar mi cosa y modificarla no es por eso que está ahí lo único es que aquí lo que he puesto es justamente el tema de incentivos el tema de blockchain ha funcionado porque la gente ahora cree en estas fichitas que estas fichitas tienen valor gracias no gracias a todos no eso va para largo hay muchas preguntas interesantes aquí lo que vemos es que blockchain está cambiando justamente porque lo que nos permite cuando hablé de la primera obra digital que es Fred Forest Fred Forest vendió una obra digital no fue la primera pero la primera que adquirió valor porque la vendió en Mónaco si lo buscan Fred como Fred Forest y Fred vendió su obra que era los tres colores primarios en subastas en Mónaco y entonces la persona que lo adquirió entonces tenía la clave para entrar en el sitio web pero la puede duplicar ahora la única cosa es que uno puede decir si lo quiere vender va a ser difícil ahora con blockchain sí porque ahora hay un certificado entonces yo tengo este original entonces voy a vender este original una copia que viene a ser el original porque tiene el certificado entonces permite la transmisión por ejemplo trabajé con un proyecto que no salió por un instante que es ¿ustedes conocen el fútbol aquí en Colombia? no creo pero bueno fútbol es un deporte que se juega en Europa y en Brasil entonces hay un club de fútbol que es el PSG que firmó con Messi y firmó y el director del club tiene derecho a utilizar 20 camisas para ofrecer a sus VIP y la idea era justamente poner un sistema de tokenización para que el que recibe la camiseta muestre que es real yo adquirí esta camiseta y para que la pueda vender después en subastas porque en este momento es muy difícil vender una camiseta de un deportista en subastas porque no podemos saber si es el original o en la copia recha entonces aquí si vende una copia no importa porque viene con el certificado original entonces viene a ser original entonces es un transfer de justamente propiedad todo este tema de transfer de propiedad lo que va a permitir blockchain si tú tienes uno sobre un millón de un edificio ya puedes comprobar que es cierto que antes hacer papeles en notario para tokenizar para fraccionar un edificio en tantas partes te costaba mucho ahora es muy simple y puedes en el contrato inteligente decir yo voy a recibir si lo arrienda yo voy a recibir si lo vende yo voy a recibir cada mes yo voy a recibir la posibilidad de poder vivir un día ahí entonces puedes decidir lo que quieres entonces las nuevas reglas del juego son chéveres hay una cosa que les aconsejo mirar es todo el tema de algocracia es donde vamos es una maravilla total es un horror total entonces van a ver las dos fases de la algocracia porque todo viene a ser gobernanza por algoritmos y nuestros políticos yo soy portavoz en este momento responsable de un partido político que se llama En Marche el de Macron que cambió el nombre que se llama Renaissance entonces en el partido vemos que los políticos lo que están haciendo es algocracia están mirando qué cosa va a tener impacto si no tiene impacto no lo hace entonces están gobernando por la opinión pública pero el tema de algoritmos que es una ventaja pero una desventaja porque viene una unicidad entonces mira el tema de algocracia que viene con el tema de blockchain hay cosas interesantes que están pasando para sus futuros y futuros empleos gracias bueno agradecemos a todos ustedes por su participación y los esperamos entonces en las próximas clases abiertas les estaremos ah bueno no olviden por acá en donde los encontramos Filip la información token token partner que va a ser virtual ok bueno si no ponemos la información ahí en token partner bueno bueno muchas gracias a todos por haber participado a los alumnos también este semestre el esfuerzo que hicieron yo sé que les puse la presión al final muchas gracias a todos gracias gracias